Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Bienvenidos nuevamente. Hoy, 1 de febrero de 2021. Vamos a hacer nuestro análisis semanal, como siempre, los lunes en la mañana. Y bueno, vamos a comenzar. La presión llega con ustedes de Tag Trade, aquí les comparto la pantalla. Y vamos a revisar el calendario económico. En este momento tenemos aquí lo que es esta semana. Yo siempre le doy esta semana. Impacto alto. Ok. Entonces, aquí tenemos lunes, decisión de tipo de interés del Real Banco de Australia. Se mantienen iguales. Casas de empleo, no sé qué, tal. Son nada interesantes aquí. Decisión de tipo de interés del Banco de Inglaterra. Banco England, informe político-munitario de Banco de Inglaterra. Tenemos las nóminas no agrícolas el viernes, 5 de febrero. Y el cambio de interés en el empleo en Canadá. Si vemos las nóminas no agrícolas, el previo es menos 140, se espera en 85. Posiblemente sea positivo. Ajá. Positivo. Y el cambio de interés en el empleo en Canadá también positivo. Entonces, vamos a ver qué pasará. Pero eso es ya hasta el viernes. Vamos a ver cómo se comportan los gráficos. Y recuerden que el miércoles, la sesión que hacemos en YouTube a las 9 de la mañana, pues también podemos revisar varias cositas. Bueno, venimos acá. La recomendación, como siempre, es que ustedes se suscriban al canal de YouTube. Ya somos 5.400 suscriptores. Y activen las alertas para que no se pierdan absolutamente nada. Vamos LibraUD. Marco de tiempo diario, nuestro marco de tiempo principal. Alargo aquí. Control. Para que me quede planito el order block. Como aquí está un poquito corrido. Ok. Ahora sí, ya tenemos el order block. Corro aquí. Y me conecta perfecto con el 78. En un precio de 77.800. Podríamos ver que el 77.800 es un precio muy importante. Y bueno, vamos a esperar a ver si el precio regresa hasta aquí. Y, aunque estoy viendo una vela roja aquí, que no la había visto, se trata de talles. Y haciendo un alto más alto, posiblemente el precio no retroceda hasta acá. Sino que venga hasta el 79 y continúe su movimiento de subida. Pero igual vamos a esperar. No se encuentran eso ni ninguno de los dos. Libra Yen efectivamente sigue con su movimiento alcista. Bueno, esto lo había utilizado por un ejercicio en la clase de Bogotá. Aquí lo voy a poner. Esto pone mayor cantidad de velas y que no corte los cuerpos. Y obviamente, pues lo único que puedo hacer es estar con ese de abajo arriba. Esperar a que el precio vuelva a este order block. Y no tengo nada más que hacer aquí. El precio 142 es muy importante. Y en ese precio, pues estaríamos esperando a ver si el precio llega. 142.00. Miramos, es un nivel fuerte de soporte de resistencia. Si retrocede, buscamos compra. Está suficientemente lejos. Libra K se acerca bastante a una zona relevante. Tengo que corregir el Fibonacci. Es lo único que tengo que hacer. Y aquí, en este precio de 74.500, más o menos, podríamos esperar a que el precio retroceda. En este 74.500, podríamos esperar el precio, un nivel de soporte de resistencia relevante. Lo que pasa varias veces, cercano a entrar a esa zona. Y si dentro de esa zona, pues se pone interesante para comprar. Y ahora, miren cómo diverge. El precio, a pesar de que no llegue a la zona superior, pues ya empieza a hacer una divergencia. Lo único que yo puedo hacer aquí es esperar a que se defina. Es más probable. Es más probable que continúe un alcista. O sea, todavía no me hace un bajo más bajo. Sin embargo, pues lo más prudente es esperar. Desde mi punto de vista. No tenemos contundencia en el gráfico diario. Y eso, pues a mí no me gusta. Me gusta cuando es bastante contundente en el gráfico diario. De momento, lo voy a dejar así como está. No me voy a dejar de quitar el Fibonacci. Este movimiento alcista que tengo, si retrocede hasta acá, pues ya se pondría complicado porque también me haría un bajo más bajo. Y ahora, neozelandés, interesantísimo lo que está sucediendo aquí. El precio es un alto. Patrón M. Se mete a la zona. Llega a la zona del 90, que es un precio muy, muy importante. Y de ahí empieza a funcionar. Entonces, vengo aquí. ¿Qué estoy esperando? Un alto más alto. Vamos a ver si en el marco de tiempo más pequeño, posiblemente. Aquí yo podría trazar una línea de contratendencia. Una línea interesante. Tengo un gap importantísimo aquí. Vamos a ver si en el marco de tiempo de cuatro horas se ve algo diferente. Bueno, en el marco de tiempo de cuatro horas no hace un alto más alto. Entonces, es de verse. Y en el marco de tiempo de una hora sí hace un alto más alto. El movimiento es este, el de ruptura, el gap. Yo no trabajo los gaps. En este caso, pues este sería la vela del order block. Es el movimiento antes de la ruptura. Y trazaré un Fibonacci de punto bajo al punto alto para revisar en dónde me conectan las cosas. En el 78 tenemos un precio de 1.90.500. Un precio bien interesante. En dónde podríamos buscar. 90.500. En dónde podríamos buscar compras. En caso de que el precio vaya aquí, podríamos buscar compras. Los longs de estas velas, o sea, las partes más bajas de estas velas, fueron 90.532, 90.600, 90.532, 90.532. O sea, el 90.532 ha sido un precio relevante. Muy probablemente venga, saque la gente de todos estos. Porque recuerden que cuando tú hicimos ese tipo de mínimos, aquí esto se llena de stop loss. Bien, entonces viene, saca la gente y ahí se arranca. Recuerden que trata de buscar liquidez. Eso es lo que hace el mercado. Sin embargo, aquí yo podría trazar un truquito del Fibonacci. Fibonacci de arriba a abajo. Y me conectaría en la zona inferior. Esto vale, todavía está aquí para comenzar a subir. Bueno, de todas maneras, es interesante. Yo, pues al ser un gap, no, es muy probable que ya, aquí ya cierre el gap. Pero, no me gustaría tomar un trade aquí. Me parece que está bastante extraño y no continuaría con el sistema que yo utilizo. No se vive una correa limpia. Pero bueno, yo de todas maneras se lo pongo a las personas. O sea, alguno quiere ver ahí cómo le va. Pues es supremamente válido, ¿no? Más o menos sería algo así. Con 39 pips de stop loss y 140 pips de ganancia. La relación riesgo-beneficio es 3.59, que es supremamente válida. Y ahí la tienen como oportunidad. Yo voy a revisar, voy a revisar los volúmenes, los volúmenes asistas. Miren que aquí son más potentes que los bajistas. O sea, sí convienen muchos aspectos. Tiene el RSI subiendo. Como usted dice, hace la diurgencia en la zona. Es importante y se podría ver como una oportunidad. Luego sigo con el US dollar. Margo de tiempo diario. Aquí observamos movimiento alcista. No lo tenemos planteado. Vamos a ver cómo reacciona en este nivel. Y el dólar llega y efectivamente se explotó hacia arriba. No retrocedió hasta donde lo esperábamos. Nosotros lo estábamos esperando un poquito más abajo. Más o menos como por aquí. No retrocedió. Llegó al 61.8 y se fue. Pues maravilloso. Le va a llover. Ahora simplemente corregir Fibonacci. Esperará a que lo haga un retroceso. Y cuando esté bien conectado. Pues ahí lo hacemos. Recuerden y por favor siempre se los digo. Esperen a que el peso esté bien conectado. Miren que aquí no está bien conectado. Ahora es un alto más alto. Lo único que yo puedo hacer es una línea de tendencia nueva. Borrar este Fibonacci. Borrar este Order Block. De aquí todo esto también porque es supremamente alcista. Trazo el nuevo Order Block. Trazo un nuevo Fibonacci. Y espero que el precio me conecte en las zonas que yo estoy esperando. No es más. Y el Fibonacci. El Fibonacci está bien interesante porque viene de hacer un alto más alto. Se mete en la zona. Contamos un marco de tiempo más pequeño. Y en el marco de tiempo más pequeño observamos Patron M. Zona del Order Block perfecto. Y en una hora un alto más alto confirmaría el movimiento alcista. Vamos a revisar aquí. Esta es bastante potente. No me genera un alto más alto contundente. Vamos a ver. Necesitamos un alto más alto más contundente. Necesitamos un alto más alto. Ojalá que el gráfico de cuatro horas. Si el precio hace abajo, arriba, abajo, arriba. Hace un alto más alto en el retroceso. Más o menos aquí. En el 27.800. Una semana en el 27.800. Podríamos tener una entrada buena. En compra lo voy a marcar aquí como de los que estoy esperando para entrar. Listo. Eurodólar. Bueno, yo borré aquí el análisis que había hecho. Pero aquí tenemos línea de tendencia bajista. Otra W. Recuerden que la semana pasada tomamos un trade. Muy bonito. De hecho, lo tomamos aquí en esta mecha. El precio de entrada es 21.750. Fue una entrada perfecta. Y recorrimos esto hasta el 4.1. Si no lo ha visto, le recomiendo que venga aquí a nuestro canal. Donde está viendo esto. Y analice la estrategia que les aplica el euro dólar. Que ahí se le muestra una entrada perfectica. Cómo se hizo aquí en euro dólar. Listo. El patrón W. Viene perfecto el order block. Entrada y el movimiento continuo bajista. En este caso, pues, estoy esperando. A ver si el euro dólar me hace un bajo más bajo. Como aparentemente lo está haciendo. Y en un pequeño retroceso, pues, podemos buscar entrada. De todas maneras, aquí este bajo era más bajo. Y miren lo que sucedía. El precio vuelve y respeta el sistema. Marco de tiempo de 4 horas. 4 W, bajo más bajo, retroceso. Order block. Y miren la conexión del order block. Esto ya ha sido una segunda entrada. Yo no la vi, no la hice. Muy bonito en el 78. Y bueno. Ahí creo que no había nada más que decir. Llegaron la entrada. En el 21.500. Y el precio hacia abajo. Por el momento voy a esperar. En el marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario. Pues, me termina de hacer un bajo más bajo. Y ahí ya vemos cómo reacciona. Para salir a no hablar en la misma situación. Lo único que puede hacer es una línea de tendencia. Y esperar a un retroceso. Audecat efectivamente me hace un bajo más bajo. Y esto fue interesante. Que en la zona del 61.8 me hizo. La reacción en el 61.80. Y en el 78.6. Y bueno. Aquí es muy probable que venga esta zona. Más o menos otra vez al 98.200. Y de ahí. Comienza un movimiento de censo. Más o menos. Estaría yo buscando algo. Voy a necesitar esto. Voy a necesitar esto. Voy a ponerlo aquí. Ok. Alargo. Order block. Donde todo me conecte. Recuerden que lo que nosotros hacemos buscar es confluencia. Aquí en el 78.000 tenemos un precio. Y en el 98.500 tenemos otro precio interesantísimo. Ya el 98.500 está bien, bien interesante. En este caso podríamos llevar el sistema. Un marco de tiempo más pequeño. En caso de que el precio llegue aquí a esta zona. Buscar un cambio de estructura. En un marco de tiempo menor. Podría ser de 15 minutos. Y buscar una entrada en venta en la UDK. A UDG. Claro. Cómo mantienen la zona de mecha importante. Yo eso cuando está así prefiero hacerlo quieto. Y el oro. Generalmente con su movimiento alcista. Planteado desde un principio. Movimiento alto más alto. Deja los doblocks. Reacciona en esa zona. Marca tiempo de 4 horas. Ustedes pueden ver con claridad. Casi un alto más alto retrocede. Luego hacia un alto más alto retrocede. Y. Donde todas las cosas conectan. El precio reacciona. Miren. Bueno ahí está. Ordo Block y Bloom. Tiende a reaccionar. El movimiento final para el oro. Pues estoy esperando. A ver si reacciona. Estas mechas no me gustan. Pero. En el 19 de cerrado. O en el 1900. Si ustedes lo quieren ver. Podría. Finalizar la semana. Movimiento alcista. Listo. Eurogen. Miren lo bonito de esto. Eurogen. Entra a la zona diaria. Perfecto. Donde lo estamos buscando y esperando. Ese precio de 127 rebota en el Ordo Block. 127.200. Creo que ahí no hay nada más que decir. Me doy un marco de tiempo más pequeño. Y en ese marco de tiempo más pequeño. Busco el cambio de estructura. Bueno aquí ya me doy un cambio de estructura. Otro. 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 Lo voy a buscar en el de 4 horas. Un cambio de estructura que sea bien bonito. Bien chévere. Bien especial. Miren el precio donde reacciona. ¿Cuál es el height de esta vela? 127.34.5 Bueno. Entonces aquí. Lo que vamos a hacer es. Vamos a trazar un tren. Por aquí que recorte. Perfecto. ¿Cuál es la vela con más volumen aquí? Obviamente la roja. La que le hace el. El giro. Y ahora vamos a esperar a ver. Si esta velita aquí. O sea sigue siendo roja. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver porque hay un quiebre. Esto también tiene bastante potencia. Efectivamente. Tiene más potencia. Es la vela de ruptura. Y. Podría el precio volver. Al 127.200. Y de ahí. Tomar un movimiento bajista. Vamos a trazar un FIBO. De arriba a abajo. 127.200. Con esta con la 78.6. Ese sería un buen precio de venta. Para que lo tengan ahí en cuenta. Y tú ves que esta vela se termine de formar. Faltan 30 minutos. Vamos a ver. Si queda verde. Y ojalá quede verde. Para poder trazar el FIBO. Y que ya nos quede esto bien trazado. Listo. También algunas personas lo pueden buscar de esta manera. También les conectan con el 127. O sea. Es un nivel interesante. Nosotros podríamos buscar ventas. Y lo tienen que tener muy en cuenta. Euroneo Zelandés. Yo tenía esta. Desafortunadamente. El precio no va hasta donde me lo estaba esperando. Está bien. Llega al menos 27. O sea. Como si se hubiera dado un target. Pero pues obviamente no se da. Porque la posición nunca abre. Y. Lo único que yo puedo hacer. Es venir y tomarle foto. Guardar imagen. Guardar imagen. Como. Me voy acá. A donde tengo. Bueno. Tag trade. Aquí tengo. Trades ganadores. 2021. Y me voy al strike. Esto es. Euronezolandés. Ups. Euronez. ZD. Enero. 2021. Que fue el viernes. O sea. Es el trade desde el viernes. Y listo. Sigo alimentando. Está multisanzas. Y ya. Puedo ponder esto. Puedo ponder esto. Puedo ponder esto. Y esperar. En el marco de tiempo diario. Y el precio se siga reaccionando hacia abajo. Y eurode. Bonito bonito. es muy interesante este movimiento llega a una zona relevante 78 yo estoy esperando el precio de 1.59 la reacción espectacular el precio de 1.59 creo que llegó hasta ahí y bueno, vamos al marco de tiempo más pequeño en este marco de tiempo más pequeño tenemos varias reacciones primera tiene aquí un marco de tiempo de 4 horas, rompe hace un patrón W, vuelve hasta la zona una zona de 78 59 se va a otra vez el precio de entrada y bueno entonces aquí viene bajando ¿qué es lo que vamos a esperar aquí? está en zona y en el marco de tiempo más pequeño no hace un quiebre válido no me hace un quiebre de estructura de un 4 horas que esté más bajo nada, nada, no me hace un bajo más bajo voy a esperar que me haga un bajo más bajo voy a trasladar esta línea de contratendencia y voy a esperar con paciencia a que el precio de 1.59 se me haga un bajo más bajo que el anterior en ese caso yo me hago un retroceso y más o menos en el 58 800 o el 59 un barón 3 de en 20 Eurocate está súper 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 interesante en el marco de tiempo diario observamos aquí alto más alto viene supremamente válido desde acá es el alto más alto te mete a la zona pega perfecto en el 78 pero si es 54.500 en el marco de tiempo de 4 horas lo único que me queda por hacer a mí es una línea de contratendencia perfecto en el marco de tiempo de 1 hora esperar a que el precio me haga un alto más alto entra dentro de los que están en alta probabilidad y simplemente esperar de hecho aquí en el marco de tiempo de 4 bueno de 1 hora mejor desde 1 hora puedo poner aquí una alertita alertita y cruce hacia arriba una vez por cierre crear y listo así no tengo que estar pego a la pantalla me voy a ser en el tema más alto busco el retroceso y más o menos en el 54 6.50 54 si 700 puedo buscar precios de cómodo neozelandés dólar marco de tiempo diario con un movimiento bajista ahorita me hace un bajo más bajo vuelve a retroceder a esta zona miren lo que sucede voy a quitar esto esto voy a dejar esto me quito esto movimiento bajista Fibonacci order block hago el trazo me conectaba 78 con order block me doy un marco de tiempo más pequeño y en esa reacción necesito esperar un bajo más bajo todavía el precio no lo hace y estos gaps pues son bastante incómodos porque el precio no en ese 72 si se veía una bonita reacción pero pero bueno estoy esperando que me haga un bajo más bajo y de pronto aquí en el 72 cerró otra vez vuelvo a buscar venta pero lo tengo ahí al pendiente quito esta alerta ya no me sirve para nada y espero listo bueno Nueva Zelanda Descartes está en zona de ventas aparentemente se le finaliza la zona de ventas y puede empezar a subir llegar al 127 ese precio es de 92 500 hay que tener cuidado ahí el tiempo de 4 horas nunca hace un bajo más bajo bueno aquí si hace un bajo más bajo pero no da validez de la entrada sigo y Nueva Zelanda tiene finalmente si hace un alto más alto tengo que simplemente corregir todo básicamente hago una nueva línea de tendencia y así está válida hago un pure matching y abajo arriba hago un order block y organizo ahí están el 61.8 74.800 precio relevante para esperar a ver si pues se vuelve ahí y empezar a comprar y el cashen finalmente se arranca desde este nivel marco de tiempo de 4 horas ya lo tenía aquí preestablecido y lo que voy a hacer es que simplemente la línea de tendencia se rompe viene a la zona importante marco el order block este mouse no fallosito hago el fibo de abajo arriba alargo me conecta con el 78 81.350 buen precio y el el 200 de acá muy abajo 81.350 buen nivel y está casi que de entrada ¿listo? entonces esto va al final del order block son 22 23 pips y el profit a menos 27 22 pips de stock y 113 de profit 5 a 1 la relación de riesgo beneficio en este trade buena posibilidad vamos a esperar como el precio empieza a tratar de regresar obviamente aquí encontró en esta resistencia ventas por eso me echas con volumen son ventas pero si fueran ventas institucionales el precio hubiera desplomado y eso no es así entonces está interesante 81.350 como precio de entrada posiblemente en el 81.500 reacciones fuertemente de arriba no nos active la entrada pero la tenemos ahí es muy importante esperar a que empiece a retroceder y revisar los volúmenes ¿listo? es muy importante no pongan entrada ya esperen a que empiece a retroceder y háganle un análisis al volumen si el volumen empieza a ser bastante fuerte quítese de ahí que lo van a borrar ¿listo? bueno el WS30 finalmente en el marco de tiempo diario siempre hay que darle espera mira lo que sucedió precio quebrando ahí interesante pareciera que fue el color de bloc en el marco de tiempo de 4 horas nunca hizo un alto más alto potente y bueno el momento es simplemente esperar de que me dieron semanal a ver que más puedo encontrar por aquí vamos a trazar este trendline aquí posiblemente el precio esté respetando esas mensitas de ahí y bueno por el momento vamos a hacer es una buena oportunidad de pronto para empezar a comprar vamos a ver el marco de tiempo semanal orden bloc semanal con el marco de tiempo de 4 horas un cambio de estructura que sea bien interesante bien relevante cambiaría la dirección o sea no rompa esta línea si no siga siendo bajos más bajos en el semanal pues no tenemos problema ¿listo? el petróleo a la espera de que arranque y el WS de COP un pequeño retroceso Bitcoin finalmente intenta pero no es capaz de cerrar por encima intenta pero no es capaz de cerrar por encima vamos a ver a respeto aquí el 78 si hace un alto concepto realmente pareciera pareciera que lo hace podría venir nuevamente a los 31.000 32.000 y explotar de nuevo a los 45.000 vamos a ver que termina sucediendo invitación como siempre a que estén muy pendientes de todo el contenido que subimos en nuestro canal de YouTube a el contenido de Facebook que lo hacemos los miércoles a las 9 de la mañana para que estén pendientes para darle la continuidad a este análisis que estamos haciendo aquí los lunes y siempre pendientes de nuestros entrenamientos presenciales si ustedes quieren aprender a hacer este trading de la manera que nosotros lo hacemos de una manera que es simple que son simplemente las 5 herramientas que lo hacemos de manera presencial vamos a salud y se lo explicamos acabamos de llegar la semana pasada a Bogotá seguimos allá con nuestro entrenamiento y el 15 de febrero tenemos nuestro entrenamiento en la ciudad de Cali Medellín 13 de marzo y Barranquilla 12 de abril para que ustedes lo tengan ahí presente recuerden que aquí a este WhatsApp al 302 siempre van a poder escribirnos y pedirnos toda la información sobre nuestros entrenamientos para que lo tengan ahí presente listo entonces por favor compártan este video si creen que a más personas les puede servir y ya saben nos vemos entonces el miércoles a las 9 de la mañana por Facebook Live para darle continuidad a esto y espero verlos pronto en nuestros entrenamientos presenciales Andrés Zúñiga de TACTED con ustedes un saludito para todos chao chao ¡Gracias!